y perfecto y muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos al canal muchísimas gracias por pasaros por aquí bienvenidos un día más a este canal bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión nuevo vídeo y por llamarlo de alguna forma sería el primer vídeo en concreto de opinión que subo al canal se trataría de un tema del que me apetece mucho hablar y es el tema de call of duty y model warfare y el número de jugadores que cada vez es menor sin duda alguna además esto es indiscutible vale la gente está dejando de jugarlo está dejando de subirlo a sus canales el juego está perdiendo muchos jugadores y esto lo sabe la propia compañía yo estoy convencido de que lo saben y espero que hagan ciertas cosas para cambiarlo porque hay algunos problemas que son culpa suya y un problema en concreto que es del que hablaré en este vídeo al final del que ya creo que se escapa aún en gran parte a lo que ellos puedan hacer vale bien los problemas que veo los puedo dividir en dos partes vale los voy a dividir en problemas de la propia compañía problemas que está en mano del juego solucionarlos y hacer que dejen de ser un problema para que la gente juegue y deje de irse en masa de su juego vale entonces vamos a empezar por ellos el primero de estos problemas que como digo pueden solucionar ellos sería el tema de la conexión la conexión en este juego va muy mal me pasaban otros con los duties pero en este hay veces que me parece incluso más exagerado que en otros vale y es el tema de que hay veces que tu conexión va de lujo pegas dos tiros a alguien y lo matas matas de dos balas es todo maravilloso todo genial te dan ganas de jugar a este juego hasta hasta quedarte sin conocimiento vale y otras veces en las que juegas y necesitas 15 balas para matar a un tío y además es que no es que me digas bueno es que es un día y al día siguiente igual en internet no no es que juegas una partida y te va genial juegas la siguiente y te va como el culo y no matas ni pa dios esto creo que deberían de arreglarlo y ponerse las pilas rapidito otro de los problemas que veo que es culpa suya el número de mapas me parece que hay poquísimos mapas del 6 contra 6 me parece que hay muy pocos mapas me parece que sería yo creo que el call of duty a mi impresión de menos número de mapas de estos modos vale puede que sea culpa del modo conquista o guerra terrestre o como creáis que o de que han añadido también aparte los mapas de 12 contra 12 que no sea que venía o sea a ver me gustan por ejemplo el mapa del que estáis viendo ahora del puente a mi me gusta y es de 12 contra 12 pero pero no sé creo que deberían meter más mapas sí que es cierto que han ido metiendo actualizaciones con mapas gratis cosa que está muy bien y cosa que si siguen en este ritmo podría dejar de ser un problema en que haya pocos mapas porque que van añadiendo pues tendrán un catálogo de mapas bastante bastante respetable y bastante parecido a otros con los dientes otro de los problemas que creo que deberían de ponerse las pilas y arreglar tema de actualizaciones vale me da la impresión de que hay muchísimas actualizaciones pero muchísimas o sea yo creo que cada día que voy a jugar al juego me pide actualizar y no actualizaciones que digas bueno pero son actualizaciones de dos minutos que ya está no no actualizaciones que te tira tiempo que te ocupa un montón de memoria o de la consola o del ordenador o de donde coño lo tengas instalado pero te ocupa espacio y me da rabia o sea a mí personalmente dices coño que mira que borro tu juego para no para que no me ocupe todo el disco duro solo el color beauty porque tengo más vida aparte de esto no entonces me parece que me da rabia y sería algo que si yo creo que son actualizaciones en las que añaden cosas arreglan fallos que sirven para algo no me importaría pero es que a la mayoría de ellas no añaden nada significativo o no cambian fallos yo no noto que cambien arreglen cosas no lo veo noto que vaya igual sigo siguen de igual y me da rabia tener que actualizarlo entonces es otro de los temas que yo creo que están llevando mal al igual que me parece que están llevando muy mal el pase de temporada sí que es cierto que en otros productos no había pase de temporada como tal no había nada pero ya que quieres meter algo porque sabes que triunfa sabes que los juegos como player como fornite como otros muchos que seguro que habrá y seguro que a cada uno le vienen a la cabeza varios ejemplos tiran de pase de batalla y es algo que incita a jugar a mí personalmente en fornite cuando lo jugaba una de las cosas que más me picaba era ir desbloqueando a los diferentes recompensas del pase de batalla pero es que en el pase de batalla de color beauty las recompensas son una mierda una mierda que es que no vale la pena casi ninguna y no hablar de que eso es en el pase de temporada de pago que dices ya que me metas en un pase de temporada en un juego me has cobrado 70 euros por él me parece un poco querer sacarle aquí vamos hasta las muelas del juicio no algunos pero bueno oye que si lo quieres hacer adelante hazlo pero por lo menos hazlo bien haz que me den ganas o pon que cuando juegue dos temporadas como en fornite quiero recordar que en dos temporadas de fornite jugando el pase de batalla gratuito y llegando al nivel máximo tenías pavos para comprarte el siguiente pase de temporada de pago en color beauty no pasa en color beauty te dan no sé si son 300 monedas de color beauty como queráis llamarlo cost points o su puñetera madre no te da en cinco temporadas no te da para comparte el pase me parece una broma vamos exagerada ese que yo creo que sería ya pues en mi opinión el último de los problemas que deberían de ponerse las pilas y arreglarlo ellos internamente porque son los únicos que pueden hacer algo para cambiar esto y ahora viene el tema clave del vídeo el tema estrella el tema por el que igual alguno me dice de todo y pues adelante llamarme lo que queráis me podéis decir es que no ruso porque tú piensas esto que estás diciendo porque eres un banco y no te afecta tanto eres un matado pues sí soy un banco pero un banco literal perdí un brazo en un accidente de moto y juego solo con el brazo izquierdo de tres años atrás vale o sea no soy el más bueno ni me lo creo para nada o sea un jugador bastante normal me defiendo yo creo que bastante bien y tengo partidas muy buenas bien es cierto a que viene ruso que me estás contando aquí tu vida bien porque lo que quiero hablar es del skin my making y de que todo el mundo le está echando la culpa de este color beauty de que esté la gente marchándose al skin my making creo que sí que habrá gente que se vaya por el skin my making no lo pongo en duda pero yo es que he oído cosas como que la gente campea por el skin my making y ahí es a donde quiero llegar al campeo a los camperos ese es en mi opinión el mayor problema que tiene color beauty para mí forma de ver oa mi forma de entender que tiene el juego y la que ha hecho que yo no quiera jugar más de tres partidas seguidas y es la cantidad de camperos que hay en todas las partidas esto es algo que pasaba en los otros call of duties yo a partir del black ops 2 dejé de jugar casi tanto a los con los títicos he jugado casi a todos vale o sea que nadie me diga no es que no jugaba ningún color beauty y ahora no tienes ni idea de lo que hablas he jugado a todos vale y como os digo o sea había camperos en todos a partir del black ops 2 yo empecé a notar que cada vez la gente campeaba más jugaba más sucio a la gente parece que no no lo ven mal o sea ellos no consideran que quedarse quieto en una esquina sea campear ni sea una manera incorrecta de jugar y esto se ve y veis directos o vídeos de gente que se queje de los camperos y saber cómo hay un montón de comentarios en los que la gente me dice que no que es que claro que si vas corriendo como un loco es normal que te maten es que no sabes jugar y en mi opinión saber jugar no es quedarse en un armario con tres cremos y una escopeta eso no saber jugar y no entiendo qué puede tener que ver qué puede hacer que alguien diga que la gente campea porque les ponen a jugar con gente de su nivel qué tiene esto que ver o sea no lo entiendo no no me entra una cabeza o sea que qué pasa que como sabes que no te vas a encontrar con gente que es muy mala tu campeas para que así puedas matar más de lo que mueras no es yo lo que entiendo que la gente piensa que la gente campea por eso yo sinceramente creo que la gente campea porque es muy sucia no quiere morir y no se parece que les duele que les disparen en un juego no son consciente de que si mueres en un juego pues vuelves a desaparecer y se acabó y esto es a lo que voy a mí hay partidas en los que la gente juega que da gusto les ves moverse van al objetivo van a tomar bajas a tomar chapas van van a jugar bien jugando limpios vale y dan gusto a esas partidas las gane o las pierda ya no voy a entrar en si te matan más los que campean que los que no pero da gusto jugarlas pero hay partidas en las que ves a la gente campeando de una manera que no es ni medio normal y dices no o sea qué pasa estás jugando una final de un torneo de un millón de euros y yo no me enterado o qué está pasando y es que nadie se queja de eso nadie piensa que el problema de este juego sea que la gente campea horrible y es que yo creo que es algo que quita las ganas de jugar a cualquiera vale o sea no no y no es por el nivel porque si fuera que la gente campea porque eso les ponen con gente de más nivel que ellos o del mismo nivel que ellos vamos y saben que no van a poder matar yo tendría que ser el que más campeen del mundo mundial porque coño o con una mano el resto del mundo jugar con dos son mucho mejores que yo la mayoría y aún así no campeón me muevo y hay partidas en las que mato muchísimo y partidas en las que mato menos jugando contra gente del mismo nivel en ambas partidas y esto es por cómo juegan porque cuando juego con gente que se mueve les puedo encontrar les puedo disparar no tengo que ir corriendo y explotando una claymore de un tío que está en una vez ha subido en una esquina y esto es culpa de la comunidad sí que podría hacer ciertas cosas con los beauty para que la gente campe menos no sé por ponerlos un ejemplo bajar la mortalidad de las cremones a las cremones y las bonzin betty te matan desde china y es horrible y creo que eso tocaron lo dijeron que lo tocaron porque ellos si me siguen reventando igual es una cosa que no que no me entra en la cabeza podrían hacer eso podrían quitar los escudos estos que te dan que puedes poner los que sólo lo usan los camperos o sea no lo usa nadie en su sano juicio lleva eso el resto llevando las cajas de munición o las balas que matan más o el silencio no hace ruido en los pasos silencio mortal creo que se llama la gente lleva otras cosas pero los camperos usan eso y eso beneficia un montón a los camperos porque si ya les dejas la opción de cubrirse con dos paredes y en la que no tienen pared ponerse un escudo que les cubra de hasta la cabeza pues coño más fácil se van a quedar quietos no creo que estos podrían cambiarlo ellos sí podrían cambiarlo y igual con eso la gente campeaba menos pues puede ser podrían hacer que aparezcas en el radar como habían otros call of duty cuando te quedabas quieto en una zona aparecías en el mapa a que la gente supiera que hay mira tío aquí hay un tío asqueroso que no se mueve ir y reventarlo pues podrían hacer eso y a lo mejor la gente también dejaba campear pero si la comunidad no cambia la forma de jugar no dejan de preocuparse únicamente por el ratio bajas muertes y siguen jugando a intentar morir lo menos posible haciendo lo que haga falta como si hace falta esconderse debajo de una mesa con cinco que leímos y una escopeta y tres del mismo equipo en el mismo sitio pues pues no se puede hacer nada y para los que me digan igual la gente no campea tanto habréis visto un marcador en la parte izquierda del vídeo superior en el que he ido contando la cantidad de camperos que me han salido en los 12 minutos que durará este vídeo y ya podéis ver que en estos 12 minutos hay 25 camperos o 23 no sé lo que estoy viendo aquí ahora mismo y es son siete minutos de vídeo porque es que además muchas partes del vídeo no son 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 bajas destacadas mías que me graba el propio la propia programa de envidia directamente que detecta que has hecho una triple o te has hecho un colateral o lo que sea y te lo graba no son partidas que yo haya decidido grabar pensando ojo mira voy a subir esta partida para que veáis como campea la gente no sea excepto la última que sí que la grabé porque dije es que no es normal no se mueven están cinco tíos en la misma esquina esto no y lo grabé para que lo veáis o sea el resto siguen campeando igual entonces no no entiendo yo no le veo la diversión a jugar así y lo que os digo creo que si la comunidad no cambia este método no da igual lo que haga Call of Duty da igual como lo como se lo monten y mientras el 60 por ciento el 70 por ciento de la gente que juega este juego juegue campeando el juego va a morir y nada que no me enrollo más que me ha quedado bastante más largo de lo que pensaba que si os ha gustado dejéis un like si no os ha gustado pues dejar vuestro dislike me digáis en comentarios lo que pensáis siempre respetando vale y nada que nos vemos un saludo y adiós para que nos vemos un saludo com si nos vemos un saludo ahora ¡Gracias!